Preparados para irnos de viaje, esto es la cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Se quieren acabar ya este jaleo y dejar dormir en paz a la humanidad? Gracias por ver el video. 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 ¿Saben? Lo más padre de esto es como si nos metiéramos en el mundo. Gracias por ver el video. 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 Si esto es de aquí. Si nosotros somos. Si una persona de limpieza llega a una casa ajena. Le pagan ¿cuánto? 300, 500 pesos al día aquí en México. Pero si la mamá nada más por ser la mamá, la señora de la casa. ¿Cómo cómo se invierte este cuento de princesas? ¿No? Se supone de la cenicienta pasa a Reina y que todo mundo le sirva. Pero parece al revés. Que cuando se casan, que cuando es la Reina... Supuestamente ahora es la servidumbre. La que hace el servicio de todos. Y no por humillación, sino porque muchas veces es la parte de la responsabilidad, sobre todo cuando los niños son chicos. Ya cuando se distribuye bien el trabajo, ya es diferente. Pero bien chistoso, porque cuando son mamás, cuando son papás, todo es gratis. En casa todo es gratis. Todo se hace por obligación, por amor, por el rol que se cumple. Pero cualquier persona que llegue o entre a la casa, siempre se le paga. Pero esta era la injusticia de las amas de casa. Bueno, vamos a ver aquí, que es el 6. Así es que... Y eso es en todo, en muchos lados. Algunos otros no, algunos sí. Si una mujer, por ejemplo, quiere ser independiente, tiene que salir a trabajar, ejerce su trabajo. Bueno, si una mujer quiere ser independiente, para ganar dinero tiene que salir de casa, ¿no? Antes. Y ganar dinero de otros lados, de fuera de la gente que sea de casa. Porque en casa a veces, pues es la madre, es la dueña de la casa, ¿cómo se le va a pagar? Y esto de dar un cierto dinero a lo que son las amas de casa, precisamente porque hacen todo. Ahí planchan, cocinan, limpian, cuidan a los bebés, ¿no? En Estados Unidos, las nanis les pagan y les pagan muy bien. Y aquí es el retraso, efectivamente, de todo lo que es el machismo. No nada más de México, sino de Latinoamérica, ¿no? Todo es... Si están... Si es una educadora, también les pagan, ¿no? El dinero no es todo, también están los cheques, ¿no? Aquí este niño, Manolito Gororeiro, ¿no? Que es uno de los icónicos personajes, el adinerado, ¿no? Que todo piensa, hasta con el mapamundi. A mí me encantaba. Y se soló la meta estar en el almacén durante los veranos, cuando sus amigos se van de vacaciones. La manteca que me vendiste, está rancia, ¿no? El niño más usurero. Aquí vemos los contrastes. Él se baña en el... Mafalda disfruta de salir de vacaciones. Dice, es Alcurnia que le dicen. Y bueno, ahí vemos. Esta es la serie de lo que es el cómic. En verdad, ya llevamos bastante tiempo aquí. Y está bastante, bastante larga. Mafalda, vamos para allá. Dice, no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz. Y bueno, vean nada más que padrísimos. Son unas columnas muy, muy padres en donde están cada uno, sobre todo, Mafalda en varios... Muy fantasiosa, ¿no? Una niña muy, muy fantasiosa. Y bueno, la fantasía bien canalizada creo que puede llegar a lograr algo así, ¿no? Y se lo toman como algo malo. Había una persona, un psicólogo que nos platicaba alguna vez, ¿no? Decía, la fantasía de este niño interior nos puede llevar a ser muy, muy, muy creativos, ¿no? Bastante creativos, ¿no? Dice, este niño interior nos puede, dice, traer a ser bastante, bastante creativos, ¿no? Si una cosa es que hacer, ser infantiles como adultos, ¿no? Ser maduros. Dice, pero podemos ser muy, muy creativos, muy juguetones. Dice, pero si el lado infantil nos predomina cuando es adulto, llegamos a ser totalmente inmaduros. Pero si somos creativos, podemos hacer algo de esta magnitud. Su típico mundo. Y bueno, vean nada más que padrísimo. Y bueno, los diversos, este, mundos de Mafalda, ¿no? Esto está muy padre. Miren, mis queridos, si no se hubiera escuchado, si se hubiera nada. Pues vean nada más que padrísimo estos. Ahora ya ni siquiera existen. Habían algunos, digo, yo por ahí tengo uno, tenía uno en mi casa. Un mundito como estos. Por ahí hay unas pelotas muy padres para el estrés. Mapamundis. Una forma muy peculiar de hacer conciencia, ¿no? Dentro de lo que sería nuestro mundo. De llegar a chicos grandes de una manera muy, muy lúdica. Muy particular, ¿no? Mira nada más, ¿no? ¿Cómo se nos va? Quedaría México. Toda Europa. ¿Por qué Europa? No, porque ellos se destruyen totalmente con sus, con sus... con sus guerras, ¿no? Un mundo triste. Y bueno, tenemos aquí este, nuestro mundo borrado. Este es el mundo de Mafalda. Que no se... No es ajeno tampoco a nuestro mundo. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos haciendo historia. Los invito a que por lo menos lo sigan a través de redes sociales. Y busquen de alguna forma ver... Hay otras, este, exposiciones. Es un mes de Mafalda casi, casi, ¿no? Se celebran muchas cosas de Mafalda en este mes de septiembre. Y bueno, pues que busquen un poquito. Aquí en México tenemos un restaurante en Coyoacán, de Mafalda precisamente. Está esta exposición. En el centro también hay otra exposición. Este es el último día de esta exposición. Pero les voy a estar poniendo dentro de lo que serían mis redes sociales. Todo lo que es, con referente a Mafalda, de en este mes, para que ustedes tengan este contacto. Y solamente es una forma de hacer reflexión de problemas que son muy, muy, muy antiguos. Estamos hablando desde la época de los 70. Son, desde el 70, está siendo, de alguna forma, se está haciendo conciencia de todo este tipo de situaciones. El suicidio, las inundaciones, la desaparición del mundo, ¿no? La destrucción del mismo ser humano, de la misma persona. Y Kino fue uno de los que estuvo poniendo sobre la mesa todas estas problemáticas, haciendo un poco alusión a todo lo que era la filosofía de muerte de Estados Unidos, ¿no? Él es argentino, recuerden. Así es que esto es cómo ha llevado el hombre a la destrucción de su persona y del mundo. Y ahorita es una realidad. Así es que esta exposición, en verdad, que nos ayuda mucho a situarnos. Y son cosas que ya son antiguas. Ahorita tenemos otro tipo de realidades, ¿no? Esto del inarco, otro tipo de cosas, lo que estamos viviendo. Que esto ya pudiera quedar atrás, pero que ya nos alcanzó, ¿no? Así es que, bueno, vamos a ver. Vamos a seguir, digo, todo esto nos presta, porque realmente ayer, toda esta semana, vamos a tener diez, casualmente se encima este evento tan fuerte, con esta exposición, donde nos hace pensar precisamente sobre todo esto que es, ¿no? Como niños pensamos en el mundo, ¿no? Este es el pensamiento de un adulto que, de alguna forma, a través de un dibujo, ¿no? A través de una catarsis. Pero es muy diferente lo que piensa un niño. El mundo está de cabeza, ¿no? Dios mío, creo que a partir de hoy sentiré más apego por este suelo. Pero entonces vivimos cabeza abajo, ¿no? Vean qué padre. A mí me fascina. Es decir, que vivimos cabeza abajo, ¿de dónde sacaste ese...? Basta mirar un globo terráqueo, ¿no? Los del hemisferio norte viven cabeza arriba y nosotros cabeza abajo, ¿no? Padrísimo, absurdo. No, 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 ves que los países desarrollados son justamente los que viven cabeza arriba, ¿no? Y eso, ¿qué prueba? Que por vivir cabeza abajo a nosotros las ideas se nos caen. No, bastante bien. Este es el mundo de Guamafalda. Hola, mi nombre es Teresa Salazar. Estamos haciendo historia. Es el último día. Los mundos. El mundo es la mayor preocupación de Guamafalda. Lo sufre, le duele, lo siente enfermo, ¿no? El oriente, el occidente, la guerra. Sobre todo la guerra. A mí me encanta. Yo, digo, quisiera preguntarles allá en el superauditorio. Más que un planeta, este es un inmenso conventillo espacial, ¿no? ¿Qué harían? ¿Qué es lo que les sienten al mundo? Y, bueno, vamos a seguir con lo que es las, todas las, eh, la tira cómica donde nos presenta de alguna forma los personajes. Seguimos con la segunda parte. No podía irme porque ya está bastante, yo decían que de alrededor de una hora, no es cierto, ¿verdad? Unas dos o tres horas, tres horas podríamos estar aquí. Padrísimo, ¿no? Y, este, ya nos falta bien poquito para seguirle. Así es que, sí necesitamos, necesitábamos de mucho tiempo para venirse. Miren qué bonito. Y, bueno, ahora que celebramos este mundo de ayer, el Día Internacional del Suicidio, ¿no? La prevención contra el suicidio, precisamente hablaba de esto, del mundo suicida, ¿no? Que es lo que hemos estado manejando desde hace mucho tiempo. Interesante, ¿no? Hay unas problemáticas muy, muy fuertes que de alguna forma ahorita están haciendo meia, en donde se hace todavía este tipo de… ¡Qué hermoso! Con respecto a… A la problemática que estamos viviendo. Actualmente, digo, estamos hablando de que en el mundo se están manejando todo lo que son los primeros auxilios emocionales. Antes esto ni siquiera se tomaba en cuenta. Nuestro gobierno lo está tomando como que ya quiere extinguir todo lo que son los centros de salud, que de alguna forma estaban empezando a tomar una relevancia muy interesante en todo lo que era materia de salud, ¿no? Todo era la revolución de… Bastante. Fue toda la revolución de lo que era la educación de la salud, y sobre todo la salud mental, ¿no? Que no se le había dado la importancia. Actualmente hubo un boom aquí en México donde a todos los pacientes los trataban como esquizofrénicos. Ahora que se trató de dar apoyo a todos los que tenían enfermedad mental, a todos los esquizofrénicos no se les da apoyo, ¿no? Sin embargo, sí se les etiqueta, sí se les discrimina, sí se les margina de lo que sería un empleo. Ahora actualmente, precisamente tenemos grados intensos, las guerras, la pobreza, la pandemia, cuando más se necesita el soporte emocional de unos médicos especialistas en materia de salud por todas las condiciones de guerra, de pandemia, de hambruna, de desempleo, de pobreza, de falta de economía que está manejando la guerra. Precisamente Quino se gestó después de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente estamos viviendo esto mismo actualmente. Esperaremos a ver quién es el que sale como un nuevo Quino, ¿no? Que plasme otra vez lo que sería la realidad de la Segunda o de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, dice, los personajes, vamos a ver. Dice, vos sos un buen papá y creo que sí, ¿no? Dice, pero, Sol es más, más bueno que todos, todos papás del mundo. Bueno, dice, no sé, a lo mejor hay algún otro papá más bueno que yo. Se lo suponía, entonces se va, ¿no? Y bueno, Mafalda, dice, debuta oficialmente como tira el 29 de septiembre. El 29 de septiembre también, que es un Día de los Ángeles, ¿no? Se celebra ese día, coincide en 1964, donde nace Mafalda. Por eso les decía que era el mes de Mafalda. Dice, en esa época aparecen solamente Mafalda y sus padres. En enero de 1965 se incorpora Manolito, Manuel Gorero. El 6 de junio de 1965 debuta Susanita, Susana Clotilde. También Chiruzzi, por el año del 68 ya había nacido Guille, ¿no? El hermano de Mafalda. Y por último, en 1970 se incorpora Libertad, ¿no? Que es precisamente estos nombres bastante icónicos. Dice, en junio de 1973, Quino hace que los personajes se despidan de los lectores. Entonces, dice el director, qué bueno, que a partir de hoy podemos, dice, podemos darle un descanso a los lectores. Dice, pero que si alguno de nosotros se muda, se traslade, apareciera en otra revista, diría que a patadas nos agarra, ¿no? Jorobade, dice, pero no a quien se le ocurre. Dice, yo dije que por ahora esa idea no existiera y si alguien nos sobornare, ¿por qué nos tomare Quino, no? Así, bueno, ahí es cuando se despiden. Y bueno, vamos a ver la última parte. Déjenme decirles aquí que esta fue la parte que a mí más me encantó. Hijo, todavía nos falta el cine. Así es que vamos a estar chequeando. Se tocan aquí, ¿no? Esta me fascinó. No sé, aquí ya no se pulsa. 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 ¡Gracias! Y bueno, a mí me fascina aquí, ¿no? Nada más. Bueno, ahí tenemos. Me encantó muchísimo esta exposición. Estamos en la planta baja. Vamos hacia arriba. Ya llevamos bastante tiempo aquí, pero en verdad que vale la pena. ¡Qué bueno que es la última! Nos vamos aquí a la segunda planta. Vean nada más que padrísimo. Ahorita vamos a hacer el acercamiento de nunca falta alguien que sobra. Ahí están los y vamos a ver qué hay aquí. Y vamos a ver, ¿qué hay aquí? Así es que... Vean nada más, ¡qué bonito! Si gané al Tate Tijija, gané. Vean qué padrísimo, ¿no? Tate Tijija, gané. Y bueno, aquí vamos a encontrar algunos souvenirs. Y bueno, algunos de los objetos que también les gustaban, ¿no? Ganero solitario, que también lo incluye en los trompos, que les gustó jugar trompo. Les vamos a enseñar algunas cosas porque ya los niños están a jugar yo-yo, ¿no? Cómo se juega el yo-yo, cómo se juega el trompo, las damas chinas, los palos chinos, ¿no? Para que los chicos estos, de lo que son los... Bueno, el tiro al arco, ¿no? Teníamos que enseñarles los carritos, carreteritas. Esto, digo, a mí disculpen, pero es que todos los juegos que jugábamos en Twitter, en Facebook, sobre todo en Facebook, hay muchos, este... A mí me fascinaban estos. Yo jugué también con estos cuando era niña, ¿no? Las niñas jugábamos a la comidita y todo esto. Digo, nos tocó jugar. Ahora son objetos incluso hasta de lujo. Más de 300 pesos o 500 pesos unos juguetitos de estos, ¿no? Pero ahora déjenme platicar, les digo, porque, bueno, hay juguetes más económicos. Pero eran como de uso común así, ¿no? De los juguetitos así más sencillos, más baratos. Ahora todo lo que era el acero, ¿no? Y precisamente porque fue en época bélica, precisamente eran los objetos, los utensilios de comida para darle de comer a los soldados, ¿no? Cuando fue todo esto, todo esto se gestó mafalda en esta época. Así es que déjenme platicarles. Por ahí les sacaré un tutorial donde jugar. Les enseñaremos a los niños a jugar el yo-yo, ¿no? El del perrito. Y había hasta concursos de yo-yos, concursos de trompo, ¿no? Que se jugaban en la mano cuando jugábamos todavía básquetbol, ¿no? Jugábamos voleibol, ¿no? ¿Cuáles eran las acrobacias? Así como eran en el fútbol con los niños las chilenitas, las dominadas, las cabecitas, ¿no? Con los yo-yos se jugaba todo lo que era esto del carrito, del perrito, ¿no? Se aventaban ahí los niños. O eran las niñas todo lo que era de jugar con esto, ¿no? Y a mí me tocó jugar con esto, así es que... Y igual hacer nuestro cinito. Gracias. 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 Y bueno, estamos aquí en la parte interactiva donde nos podemos agarrar nuestros... Y bueno, estamos aquí. Ahora estamos ahí con Filipito. Así es que están padrísimos. Déjenme decirles que es este plástico. Déjenme ver. Por ejemplo, aquí están todos los diálogos. Vamos a ver aquí quién está. Bante de Mafalda. Soñé que estaba en el almacén de mi papá y veía que los precios de toda la mercancía subían, subían y subían y subían, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora. ¡Ay, qué padrísimo! Ay, bueno, ¿no? Lo único que pretendo es casarme y tener hijos, ¿no? Que era también esta crítica. Ay, no, ¿qué podemos salir de atrás? Dice, ojalá que nos engañaran, ¿no? Algún día los informativos un poco dando buenas noticias, ¿no? Así es que ahí está. Así es que ustedes pueden aquí agarrar cualquiera de estos, ¿no? Miren. No, porque si no tuviera espalda, ¿ven qué padres? ¿No? Así es que ustedes pueden aquí poner su... Así es que usted puede ponerse de aquí y hacer sus personajes. Principalmente es con Felipito, ¿no? Con algunos, pero ya está de Mafalda. Están con Mafalda. Nos falta ir a toda esta parte, ¿no? Allá donde está la casa. Ahorita vamos para allá. Ya fuimos al mundo de Mafalda. Ya vimos la tira cómica. Ya hicimos nuestra tira cómica. Ya estuvimos ahí en la foto. Vimos aquí, ¿no? ¿No? Ahorita vamos a ver un poquito. Vean nada más. Y bueno. Esta es ya la última parte. Toc, toc, toc. Dicen, después dicen que es la televisora la que nos deforma, ¿no? No hay caso, por más que pienso, no logro imaginarme a 700 millones de chinos todos juntos. Voy a empezar de a poco a ver, por ejemplo, cuatro chinos. Cada puntito un chino. Bien, ahora más chinos. Y ahora, y ahora, ¿no? ¡Pasocorro! Y bueno, esto es un poquito lo que hemos estado viendo en cuanto a cuestiones, ¿no? De lo que es el comunismo y esta también aversión contra los chinos. Dice, estoy solo y aburrido. ¿Podéis venir a mi casa? Lo siento, mi grito. Voy a salir con mi mamá, pero no tenéis algún libro. Un libro es un buen amigo, ¿no? Bueno, y ahí empieza. ¡Ay, lo pone nada más! Bueno, ¿a qué querés que juguemos? ¿No? Lo que es no saber para qué son las cosas. Bueno, ¿y por qué justamente yo tengo que ir a la escuela? Si lo único que pretendo de la vida es casarme y tener hijos, ¿no? Dice, si solo me enseñaran a leer y secar cuentos. Bueno, es útil para cuando vaya a hacer las compras. Pero hay todo lo demás, díganme, ¿de qué me sirve todo lo demás? A ver, ¿no? Ahora, ¿qué le van a decir a nuestros... A nuestros, este... ¿Qué le van a decir a nuestros... A nuestros estudiantes que ya quitaron español y matemáticas, ¿no? Esto es algo que se ha criticado muchísimo. Estamos casi terminando esta área, les comentaba. Bueno, también aquí también hacía mucha... Mucho énfasis, ¿no? A todo lo que fueron los principios del cine. Que habrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza. Y bueno, ¿por qué la televisión y la radio hablaran tanto del Vietnam? Qué sé yo, ¿no? Que esto puede ser algo importante. También dice, es uno de los líos que arma la gente grande. Así que deja que los solucione la gente grande, ¿no? Que es un poco lo que les platicaba. Dice, dime, ¿qué es eso del Vietnam? Pregúntale a papá, ¿no? Cuando somos amas de casa y no sabemos qué responder. Si toma, Felipe, para que esperen las soluciones de la gente grande, ¿eh? Así es que se tiene que sentar. Y bueno, pues, un poquito aquí. Ah, tenemos que hacer nuestra tira. El taller de los recursos. Oye, nos falta... Digo, qué padrísimo. Es interactivo, en verdad hay que tener tiempo. Vean aquí nada más. ¿Listos para regresar? 5, 4, 3, 2, 1. Gracias por acompañarnos. Nuestro viaje ha terminado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!